Muy buenos días, les doy la más cordial de bienvenidas a esta 29 de febrero de reunión del Comité de Aficiones del día 30 de agosto para realizar la Junta Aclaratoria de la Licitación Pública Local ADQLPL 008-093, correspondiente a la adquisición de 2.778 toneladas de asfalto y 30.039 litros de alusión. Para lo cual pido el secretario técnico, no solicita la extensión de comunicación económica, por favor. Si se abre por delante. Ciudadana Ima Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadano Atanasio Ramírez Torres. Presente. Ciudadano Óscar Eduardo Domendía Hernández. Presente. Ciudadana Carolina Cervantes González. Presente. Ciudadano Jorge López Sosa. Presente. Ciudadano Gabriel Lómero Ochoa. Presente. Ciudadano José de Sufrenoso Flores. Presente. Ciudadano José Luis Landeros Cortés. Presente. Ciudadano Héctor Gómez Martín. Presente. Ciudadano José Luis Erma Torres. Presente. Ciudadano Alíquio de Serra Jaramillo. Presente. Estando presentes los integrantes de este comité y de sus invitados de repúblicas, les doy más que las venidas siendo las 9.30 horas del día de hoy, 30 de agosto, desde un 23 damos por iniciada esta junta aclaratoria y varios de los poderes que necesitan el tono. Adelante, licitación. Les menciono que no hubo preguntas vía correo electrónico y tampoco se presentaron proveedores para la justa de aclaraciones de la presente licitación. Informo que no es obligatoria para que se presente su propuesta el próximo miércoles 6 de septiembre del 2023. Por tanto, se redactó en el acta, nos declaramos que no se presentaron y damos continuidad con esta licitación el próximo miércoles. Les pido suspendamos la grabación para la grabación del acta y volver a retomar hasta el mismo momento. Gracias. Fui bien, retomando esta junta aclaratoria de licitación pública ADQLPL-008-2023 para la adquisición de 2.768 toneladas de asfalto y 30.039 litros de emulsión. Pasamos a la lectura del acta. Siendo las 9.30 horas del día 30 de agosto del año 2023, en la sala de juntas de la Dirección de Procuraduría de Patitlán de Morelos, Jalisco, ubicada en la fila Matamoros, 814, local 7, de Colonia Centro de Patitlán de Morelos, Jalisco, y con fundamento en el artículo 63, nación 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, en la generación y contratación de servicios con el Estado de Jalisco y sus municipios, así como el artículo 63 y 165 del Reglamento de Compras de Bienes y Contratación de Servicios para el Municipio de Patitlán de Morelos, Jalisco, se dio inicio a la junta aclaratoria de la licitación pública local ADQLPL-008-2023 para la adquisición de 2.768 toneladas de asfalto y 30.039 litros de emulsión. Estando presentes los servidores públicos interdientes del Comité de Decisiones, así como el ciudadano Enrique Becerra Jaramillo, la representación directora de desarrollo humano y obra pública, como área requerente. La bienvenida estuvo a cargo de la Presidenta del Comité de Decisiones de la Regladora, Inma Yolanda García Gómez, quien consiguió el uso de la voz de la Secretaría del Técnico, el cual informa a los integrantes que no se recibieron preguntas al correo institucional, como se estipuló en el artículo 63 fracción 2 de la Ley de Compras Gubernamentales, en la generación y contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, así como en su base y comunicatoria, además de que no se presentaron proveedores a la Junta de Declaraciones para la presente licitación. Siendo las 9.35 horas, ha sido terminada la Junta de Declaraciones, cumpliendo con el estipulado en la generalización de la presente licitación. Se menciona que los proveedores interdientes van a presentar los propósitos el próximo viernes, el 6 de septiembre del año en curso, en el punto de las 9.30 horas, en las instalaciones de la Sala de Juntas, ubicada en la Avenida Matamoros, 814, local 7, Colonia C, junto con el plan de Morelos y París. ¿Alguna experiencia en relación o comentario referente a la redacción de datos? ¿Todos están de acuerdo en aprobar la redacción de la misma? Pasamos a la primera. Gracias. 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 Gracias.